Como ustedes pueden ver, nuestro puerto está trabajando full. Para que puedan llegar los insumos médicos, para que pueda llegar la alimentación para el resto del país, estamos dando la cara como portuario, pero necesitamos pedirle un favor súper grande. Por favor, quédense en la casa. Es súper importante que esta enfermedad no se transmita. Es súper importante que esto no se masifique más de lo que ya está. Quédense en la casa, ayúdennos a que nosotros nos podamos ayudar. Los portuarios no se deben enfermar, porque estamos dando la cara para que el resto de Chile pueda seguir funcionando en este momento tan crítico. Por favor, amigos míos, quédense en sus hogares. Y tomando el peso a la contingencia nacional, necesitamos a la comunidad, a las comunidades, a todos los ciudadanos, competentes con esta batería, y por favor, quédense en sus hogares. Si es necesario obligar, vamos a tener que hacerlo. Hasta el evento, señores, el puerto va a seguir funcionando para los trabajadores. Vamos a tratar con el compromiso de no dejar votado nuestro trabajo. Necesitamos que la comunidad los apoye. Hoy día solamente debería andar en las calles, personal que decirle si es necesario. La logística no puede parar. Nosotros estamos con el compromiso de mandarle las cargas a Santiago, a donde sea, pero necesitamos que por favor no se queden en la calle, señores, se queden en su hogar. Hemos visto en este último tiempo personal que se anda paseando acá en la comuna que no corresponde. Entend en su hogar y no arrieguen. No arrieguen a su familia, no arrieguen a nadie. Este tema ya nos está desbordando como país. Necesitamos el apoyo de todos ustedes. Nosotros como portuarios damos la cara, pero ustedes tienen que hacer lo suyo. Quédense en la casa.